Música Anoche te volví a mirar, sentí tu cuerpo y sentí miedo Sentí que el mundo se me venía encima Empecé a escuchar voces, las casas se encogían Tu olor ya no era tan agradable, olía puras fallas, olía gasolina Cambió mi estatus en caliente, apaciente, pánico, farmacodependiente Me puse mal y me empecé a paniquear, sentí que mi corazón estaba a punto de tronar La conciencia me pegaba de gritos, me murmuraba despacio al oído Adicta ¿Y tus hijos dónde van a quedar? Tu madre no creo que aguante esa calamidad No seas pendejo, guarda que tus compañeros te dijeron que estabas en la antesala del infierno No seas pendejo, guarda que tus compañeros te dijeron que estabas en la antesala del infierno No seas pendejo, guarda que tus compañeros te dijeron que estabas en la antesala del infierno Hay veces que río, veces que lloro, no sé, vi no improviso Aún recuerdo cuando mi hijo le dijo a su madre, trato de hablar con mi padre y no quiere escucharme Me parten en la madre de todo el tiempo perdido que pude haber estado con un hijo Confundido, aturdido, sin saber si lo pienso y lo digo Me encierro en el baño pa' que no lo note mi hijo Tengo botas en los ojos para lo rojo y que nadie se dé cuenta que de nuevo ando bien loco Estoy sufriendo despertar espiritual y sentía que la loquera la tenía que tirar Tiro la chingadera en la taza del baño que probablemente mañana de nuevo la andaré buscando Es una lucha interna que está de la verga Por más que busco la luz al final del túnel más se aleja Quisiera romper cadenas, agarrarla a loquera y tirarla a la mierda Ay, ves que lloro, ves que río, no sé, vi no improviso Ay, ves que río, ves que lloro, no sé, vi no improviso Hay veces que lloro, veces que río, no sé vivir de un proviso Hay veces que río, veces que lloro, no sé vivir de un proviso Padita Mira esta voz si quieres pídele a Dios como quiera ese güey Nunca te escucho, yo siempre estoy ahí en el momento más bajo Y con un toque mágico te levantaba el ánimo Pero si quieres ponte a rezar, es lo que me rola un toque Y si alguien viene lo pongo en paus Nadie te vio, nadie sabrá tu decisión Jesús de ti se olvidó desde que le pegaste al mon Pinches tragos, aguanta la riata Si vuelves a prender la pipa me voy de tu casa Escucha mi palabra para que encuentres calma Todo aquel que me busca recibe su paga No le hagas caso, nada de eso, salen fotos Yo consigo feria, carro, si de la mejor loquera Vente a dar un vaso, gaso conmigo Recuerda que soy tu mejor amigo Vente a dar un vaso, gaso, gaso conmigo Vente a dar un vaso, gaso conmigo Hay veces que lloro, veces que río, no sé vivir de un proviso Hay veces que río, veces que lloro, no sé vivir de un proviso Hay veces que lloro, veces que río, no sé vivir de un proviso Hay veces que río, veces que lloro, no sé vivir de un proviso Vente a dar un vaso, gaso conmigo En el vaso, gaso, gaso conmigo papas, papas, pacientes, 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 pacientes en mi, 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 un fármaco depende independiente pero no tiene a fed你可以 hacer os